¿Que para dónde va el turistólogo? ¡Para Coamo! Este próximo 21 de noviembre Llama y reserva al 787-960-0778 Espacios limitados ¡A tu Kitty! Y seguimos con más de Puerto Rico Gana Oye, escúchame ¿Quieres celebrar la Navidad con toda tu familia? Pues Nestlé lo hace realidad Busca la promo de Familión Feliz en Navidad con Nestlé Y podrías ganar uno de estos premios $2,500 dólares cash para celebrar en familia O uno de los premios semanales Que incluyen $250 dólares para compras Más una sección fotográfica profesional con tu familia Para participar envía dos pruebas de compra De cualquiera de los productos Nestlé Al P.O. Box 11875 San Juan, Puerto Rico 00922 O en las estaciones promocionales Para más información, búscanos Mira, visita www.navidadenfamilia.com Este concurso termina el 31 de diciembre Participa ya Oye, este es el que usa el nene mío, Julián Adolfo, ¿lo puedo usar? Julián, te lo llevo papi Vamos a una pausa Vengo ya hasta Puerto Rico Gana Hasta la próxima ¡Gracias!